En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. Tenemos más aire de mar para compartir con ustedes. Bueno, en realidad acá hace unos años que vine y siempre estuve haciendo foto artística. Esta es la verdadera cara de mi fotografía, digamos. ¿Viniste de dónde? De Buenos Aires. Me vine a vivir hace ya cuatro años. Bueno, la fotografía de surf en realidad fue como un escape y una forma de conectarme socialmente con el lugar. Porque, nada, cuando yo llegué, obviamente conocí a alguna gente, vengo desde muy chico. Pero, bueno, nada, mi hobby era la fotografía y de repente algún día esto se empezó a conectar con el afuera, con Punta del Este, que tiene tantas opciones. Y, bueno, aparecieron las olas, un día apareció el surf. Y, en ese sentido, empecé a conectar más con la gente. Y, bueno, ahora esta es mi oportunidad para mostrar que, en realidad, la fotografía no era solo de surf, sino que es la parte artística que más me representa porque es lo que me gusta hacer. Además de fotógrafos, sos arquitecto. ¿Qué hay de la arquitectura a la hora de tu mirada para sacar una foto? Bueno, creo que, en realidad, tiene más que nada la estructura de cómo mirás las cosas, ¿no? La composición, porque, bueno, uno en la Facultad de Arquitectura aprende a todo lo que tiene que ver con estructuras, equilibrios, este, nada, el tema de composiciones. Pero, bueno, la fotografía tiene como una libertad, ¿no? Que es que no tiene que sostenerse como una estructura, ni tiene la parte técnica de instalaciones o esas cosas. Entonces, pues, es más permisiva, pues, jugar y deformar la realidad. Con esta muestra, ¿es la primera fotográfica que se hace en la Liga? ¿Hasta cuándo la gente va a poder apreciarla? Bueno, hasta ahora quedamos en un mes, o sea, que se supone que va a ser entre el 10 y el 15 de enero. Esta es la primera muestra de fotografía que está haciendo la Liga. ¿Hasta cuándo se va a poder disfrutarla? Bueno, en principio va a quedar hasta entre el 10 y el 15 de enero. Pero eso va a depender un poco de cómo se dé la temporada. La Liga tiene bastantes actividades y, por suerte, me permitieron usar hasta esa fecha. ¿Cuál sería el hilo conductor de las imágenes? Bueno, ¿cuántas imágenes son? ¿Cuántas fotografías son? ¿Y qué dirías que tienen en común? Bueno, en realidad, las imágenes son 17. Tuve que elegir entre un montón que tengo. Soy bastante prolífico en ese sentido. Y te diría que, en realidad, esa fue una cuestión filosófica. El hilo conductor de acá es que me quise mostrar como más me gusta ver la fotografía. Pero no sé si tienen una línea, un hilo conductor. Digamos, soy medio ecléctico, yo veo belleza y disparo la cámara, digamos. Mi idea es esa. ¿Tenés una favorita? Es difícil decirlo. Sé que hay algunas que impactan más que otras, pero creo que hay algunas que tienen que ver con el momento. Y sí, hay un par que son mis favoritas. Básicamente, hay algunas del puerto, donde en realidad es la zafra. Y, bueno, me conecto bastante con la gente. De hecho, he hecho amigos en el puerto porque me ven con la cámara y muchas veces te las piden. Y está buenísimo porque, nada, a veces uno tiene la posibilidad de dar algo de calidad a gente que no tiene tanto acceso. Y ellos estaban súper contentos. Así que me dieron algunas imágenes muy interesantes. Para terminar, te pido que le regales un tip a todas las personas que les gusta la fotografía, pero son amateurs. Uf, bueno, mira. Yo la primera clase de fotografía que hice fue en un fotoclub hace mucho tiempo. Y veníamos todos con nuestras cámaras. Incluso me habían prestado mis abuelos unas cámaras que supuestamente eran buenísimas y todo eso. Y viene una señora con una cámara muy chica, muy práctica y súper automática. Sacó las mejores fotos de la primer clase y me di cuenta que, nada, hay que sentirse libre. No importa lo tecnológico que sea tu cámara, el que dispara sos vos. Hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar. Programa especial, ¿eh? Programa especial en el cual nos fuimos a Reserva Montoya. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que nos pueden seguir y mantenerse en contacto a través de nuestro Instagram, arrobaairedemar.uy, y ver todos los contenidos en nuestro canal oficial de YouTube, Aire de Mar. Nos invitamos para la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. En un segundo eterno. Y nada es igual. Nada es igual. Y todo está ahí. Y todo está ahí. Y ya no hay guerra entre los dos. Y cuando estamos cerca Subir y volar